Muy buenas a toda la gente de Figueras, Girona, Cataluña, el mundo, en definitiva. Este vídeo es para comunicaros que voy para allá el día 26 de marzo, que es sábado santo. ¡Sábado santo! Y qué mejor día para celebrar algo santo, pues un festival de cómic. El festival de cómic de Figueras, claro, si voy para allá, ¿qué coño es? Festival de cómic, vamos a estar cuatro santos, el Peyu, el Godoy, el Corbacho y un Servidor. Eso queda con el reloj en la mesa, que es de cristal, pero no te preocupes, no pasa nada, no se ha roto. En definitiva, que vamos a estar allí a las 21 horas, en el Teatro del Yardín. El Yardín, que yo creo que significa el jardín, pero no estoy seguro, no me hagas caso. Pero tú búscalo, sigamos ahí para allá, allí vamos a estar, donde vamos a estar, el sábado santo, que vamos a estar llorando, no, riendo, y allí os esperamos.